Música Los recursos crediticios para Michoacán por más de 4 mil millones de pesos anunciados por el secretario de Hacienda Luis Videgaray generarán empleos directos e indirectos en los municipios y sanará las deudas que arrastra el gobierno estatal desde 2011 opinó la senadora priista Rocío Pineda Gochi Servirán para que las finanzas estatales paguen adeudos que tenemos desde 2011 de la administración pasada que esto servirá para pagarle a los empresarios, que los empresarios recuperen y se recapitalicen y que también servirá para la obra convenida con los municipios Mientras que el coordinador parlamentario del PAN, Alfonso Martínez Alcázar, celebró la visita del secretario de Hacienda aunque dijo que esperaba fueran anunciados más que un crédito al estado, recursos nuevos A mí lo que me hubiera gustado es que el secretario de Hacienda hubiera anunciado recursos frescos y nuevos al estado no un crédito Reitero, este crédito que da Banobras, sin duda alguna con mejores condiciones es el mejor banco para los gobiernos, Banobras porque es un banco del gobierno pero no es distinto a lo que hizo Interacciones, Interacciones le prestó a Michoacán Interacciones le prestó más pronto a Michoacán, más caro pero ya le prestó, entonces también hay que traerlo para agradecerle Funcionarios estatales como el secretario de salud consideran que este recurso aterrizará a favor de las dependencias Yo lo veo desde el punto de vista de la salud que yo creo que llegarán y fluirán los recursos que tanto necesita el estado para aterrizar o consolidar la construcción de los hospitales que se han iniciado Durante su visita, el secretario de Hacienda anunció el fortalecimiento de las finanzas públicas del estado con la aprobación de créditos por 4.700 millones de pesos para el estado a través de Banobras Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez